Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice así. Uno de la multitud dijo al Señor, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida del hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que le hace una persona anónima de la multitud al Señor, pidiéndole que lo ayude al reparto de la herencia con su hermano, le da pie a Jesús para enseñarnos como maestro la verdadera sabiduría. En definitiva, que todo pasa. Eso es con la parábola de este hombre rico e insensato que acumula, acumula, y esa misma noche va a morir. Todo pasa. La juventud, las fuerzas físicas, las comodidades, el poder, el dinero. Lo que permanece es la confianza en Dios y es el amor que podemos sembrar a lo largo de la vida. Y el asunto está donde ponemos el corazón. La sociedad en la que vivimos muchas veces es la sociedad del tener y el consumir. La sociedad del descarte de la que habla el Papa Francisco. En cambio, para el cristiano, para el creyente, para el que pone su confianza radical en Dios, el trabajo, lo que obtengo, el fruto de mi esfuerzo, o las riquezas que eventualmente puedan tener, tienen también un fin que tiene que ver con el amor, con el dar al otro, con la entrega a Dios y con el servicio al más pobre, al que sufre. Entonces, lo que realmente acumulamos es riqueza para el cielo. Esa riqueza que es el amor que damos y recibimos, la confianza en el buen Dios, que todo lo que permite es para bien de aquellos que le aman. Queridos amigos y hermanos, hoy 4 de agosto es también la fiesta del cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes del mundo. Así lo declaró el Papa Benedicto XVI al final del año sacerdotal. San Juan María Villanay, cura de Ars, un sacerdote que se entregó totalmente al servicio de sus parroquianos, de una pequeña villa al sur de Francia, pero que se transformó en el confesor de cientos de milas de personas que allá en la segunda mitad del siglo XIX lo iban a buscar. A él, pobre hombre que vivía con una austeridad impresionante, pero que tenía una palabra de parte de Dios para cada uno, palabra de salvación, palabra de vida eterna, enseñanza de vida para siempre. Que pidamos hoy por los sacerdotes y que nunca falten en nuestra iglesia los ministros del Señor que para nosotros nos prediquen la palabra de Dios, nos sirvan a través de los sacramentos y puedan guiar a la iglesia para bien de todo el pueblo santo de Dios. Que nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Danos pastores según tu corazón Que se hagan pan y vino por amor Que sean evangelios vivos Que se entreguen del todo y sin temor Pastores que amen a tu pueblo, Señor Pastores que vivan según tu corazón Danos pastores según tu corazón Danos pastores según tu corazón Que se hagan pan y vino por amor Que sean evangelios vivos Que sean evangelios vivos Que se entreguen del todo y sin temor Pastores que amen a tu pueblo, Señor Pastores que vivan según tu corazón Que se entreguen del todo y sin temor 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 Que se entreguen del todo y sin temor